Con Omar Dottel, que es ingeniero industrial, vamos a conversar sobre datos hasta ahora inéditos o desconocidos sobre la nueva cárcel de la Victoria, la de las parras, sí, porque aún quedan cosas por revelar. Y quédese con nosotros porque lo que usted está a punto de escuchar es algo simplemente inhumano. Don Omar, usted es ingeniero industrial, tiene experiencia de 20, 30 años en el campo, en su campo, desperticio. ¿Y usted participó de alguna manera en la construcción de la nueva cárcel de la Victoria? No, señor. ¿Cómo tiene acceso entonces? O sea, la información que le permite discernir nuevas, digamos, irregularidades en la construcción que afectan directamente, en términos humanos, a los reclusos. Bueno, mi tema en cuestión no es irregularidades de la construcción. Me refiero, cuando digo irregularidades, no me refiero a temas administrativos que se pueden traducir en corrupción, sino básicamente a irregularidades en el proceso de construcción como tal de la cárcel. Bueno, lo principal es la no pertinencia del lugar donde se construyó. De ahí comienza todo. De ahí comienza todo. ¿Y por qué ese lugar no era pertinente? Bueno, primero porque para toda edificación, tú en función de lo que va a haber ahí, de la cantidad de calor que se genere internamente, tú tienes que determinar un lugar donde tú con la menor tecnología y aprovechando los recursos naturales, tú logres tener internamente dentro de la edificación, un lugar donde con la menor inversión, tú mantengas una temperatura agradable para los que están ahí dentro. ¿Por qué la temperatura ahí no es agradable? Porque el lugar tiene siete meses de verano caluroso y húmedo y cinco meses de un invierno seco y caluroso, donde la temperatura oscilaría el año entero entre los 21 grados a los 30 grados, lo que quiere decir que es un calor constante con una brisa opresiva. ¿Qué significa una brisa opresiva? Que tú sientes que te estás ahogando. Y esa brisa se siente la mayor parte del año en ese lugar. Ese lugar que parece un pantano, parece un humedal, pero ni es pantano ni es humedal. Entonces, ¿qué es? Es un lugar de difícil infiltración, donde el suelo, la roca, la roca que sostiene el área, absorbe mucha agua y no permite que percole con facilidad al subsuelo. Entonces, al no percolar al subsuelo, se queda amontonada, aglomerada y va haciendo muchos pequeños charcos. Todos esos pequeños charcos se pueden convertir en grandes lagos y es un lugar donde fácilmente pueden haber inundaciones rápidas, por un lado. O sea, que usted me está diciendo que existe el riesgo de inundación hacia la cárcel en donde se construyó la cárcel de Las Parras. Sí. Ese lugar es lo que llamamos un plato. O sea, es un área donde tiene pocos accidentes geográficos. Por lo tanto, el agua corre poco. No hay esos accidentes, como decimos, cañada y que el agua se vaya por aquí. El agua solamente se digiere por evotranspiración, o sea, por el calor del sol. Entonces, esa evotranspiración hace que haya un constante rocío y tú sientas esa humedad en tu cuerpo. O sea, que a los prisioneros de la cárcel de Las Parras, más que a una prisión, los llevaron a un sauna. A un sauna permanente. Del cual no pueden salir. A un sauna permanente. Ahora, la pregunta obligada. ¿Todo eso que usted está describiendo era algo de lo cual se podía tener conocimiento de causa a un punto tal que convierte a los constructores en torturadores? Podríamos decir que sí. O sea, ¿se sabía de antemano que construir esa cárcel allí iba a someter a quien la habitara a esa tortura? Sí. ¿Por qué usted puede estar tan seguro de eso? Vamos a ver. Porque si usted contrata una empresa para que le haga el estudio ambiental de un proyecto, usted tiene que leer las recomendaciones emanadas de ese estudio ambiental. A mí no me cabe la menor duda de que las empresas contratadas, que no tengo que mencionar su nombre. No, puede ser. No, no, pero asumimos que la mayoría de las empresas locales son buenas. Y no me queda duda de que esa es muy buena. Son serias. Entonces, eso que yo estoy diciendo está en ese estudio ambiental. Se supone que ellos tienen que haber leído ese estudio ambiental y en base a ese estudio, entonces, tomar las prescripciones físicas de la construcción para que esa cosa no pasen o evitarlo con tecnología. Don Omar, pero ¿quién tenía la última palabra teniendo ese informe de impacto ambiental en mano? ¿La tenía la constructora o la tenía el procurador? ¿Quién mande a hacer la obra? El procurador, entonces. ¿El constructor construye donde le dicen? El informe de impacto ambiental fue entonces a parar a la oficina del procurador. Claro, porque ellos son el cliente. Ahora, ¿qué implica hacerle caso a ese informe en la práctica? O sea, si se toma el informe y seguían del informe, ¿cuál era entonces la decisión que se tenía que tomar? Tú decides o buscar un lugar donde haya una temperatura más agradable, donde haya menos peligro ambiental, donde haya menos exposición a enfermedades climáticas, léase, dengue, por la cantidad de charcos y cosas que hay en la zona, por lo tanto, la cantidad de moquito van a faltar manos. Entonces, esa empresa, la constructora, en función de eso, debería, si se decide con todo y esas características del lugar, hacer la construcción. Entonces, deben suplir, ya sea en base a trampas, a trampas de ingeniería o a tecnología, ya sea con extractores de humedad, con climatizadores, etcétera, hacer que los que habitan ese lugar tengan, vamos a decir, un tiempo menos tortuoso. O sea, que el problema es reversible. Claro, pero costoso. Bueno, pudiese ser una segunda fase de la construcción de esa cárcel, una segunda fase en la cual se encarguen de mitigar ese problema, pero eso incluso puede afectar, como está, como usted dice ahora, incluso a personas que tengan problemas ya respiratorios, por ejemplo. Por el sofocamiento que le puede inducir. Sí, y si nosotros tuvimos como país, como país, la experiencia de haber construido la otra cárcel, la Victoria, en un lugar no indicado, no podemos, no se debió cometer el error de construir esta en un lugar con similares características. Ese problema que usted describe está presente solo en la nueva Victoria, porque el nuevo modelo penitenciario también tiene en agenda la construcción de otros centros carcelarios. Bueno, yo no he analizado los estudios ambientales de las otras cárceles. Sí han hecho estudios ambientales, porque como las otras son más pequeñas, es posible que no hayan hecho estudios ambientales. Pero, vamos a ver, siempre, por más diminuta que sea, ¿se necesita un estudio ambiental o solamente se utiliza cuando se trata de construcciones de cierta envergadura? Si la construcción es pequeña, a veces con una no objeción del Ministerio de Medio Ambiente pueden hacerlo. Pero cuando el Estado declara una construcción de alta prioridad, a veces obvia procedimiento que el mismo Estado obliga a los demás a cumplir. Es interesante que usted no está apuntando a un tema de corrupción, sino a que se trata de simplemente desoír o no prestar atención a un informe técnico-científico. Correcto. Eso es lo que usted está aquí planteando. Correcto. Sin embargo, no escuchar o no tomar en cuenta lo que se emite en ese informe, si pudiera obedecer a la decisión de una mentalidad ya corrupta. Porque habría que ver si, y ya esto entra en el terreno de caramba, de lo especulativo, habría que ver si no fue un asunto al azar que se decidiese sobre ese terreno. Habría que ver quién ganaba al decidirse que esa prisión se construyera allí. Yo no descarto eso que usted dice. No lo descarto para nada. Pero cualquier entidad que hubiese analizado los pros y los contras de ese lugar con sentido crítico y llevando, observando, observando las condiciones, no hubiese elegido ese lugar. Comprendo. Gracias, don Omar, por tomar en cuenta a Impolíticamente Correcto para dar a conocer este dato, que para mí es inhumano, de la condición térmica en la cual se encontrarían las personas que en calidad de prisioneros o presos, fuesen enviados a esa cárcel. No solamente los presos. Ah, el personal también. Todo el personal. Ciertamente. Y ese uniforme que usan, que no ayuda a ventilación alguna. Don Omar, usted actualmente es burócrata estatal. Sí, correcto. Está en el Ministerio de Energía y Minas. Correcto. Perfecto. Bueno, pues esperamos tenerlo por acá en otra ocasión, debatiendo otros temas. A su orden. Suerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!